Hoy fue inaugurado el primer centro del Valle del Software en zona rural. El escenario dotado de alta tecnología beneficiará a cientos de personas en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. El centro de tecnología fortalecerá la productividad, competitividad y sostenibilidad de la comunidad a través de una ruta de formación disponible sin costo. La vocación económica de San Cristóbal está enfocada en agricultura, por eso la infraestructura fue dotada con soluciones tecnológicas destinadas al campo para fortalecer la vocación agrícola de la zona. 330 metros cuadrados que serán llenos de innovación, de ciencia, de tecnología y bueno, muchos emprendedores aquí se van a poder conectar con las oportunidades del mundo, pues San Cristóbal, oportunidades de cuarta revolución industrial y tendrá un enfoque muy especial en Agro 4.0. ¡Gracias!